Inventar 18B M20303 corresponde a una camioneta Audi Q7 modelo 2007 color blanco Presenta daño en la parte frontal Posible daño en la suspensión delantera izquierda, ring de aluminio tallado, llanta completamente baja Suspensión delantera derecha chueca, ring de aluminio doblado, llanta rota Puerta delantera dañada, igual que la salpicadera, el cristal de la puerta roto La fascia rota, igual que la parrilla, refuerzo de la fascia doblado La fascia cuenta con farro de niebla izquierdo También con su farro de niebla derecho La tolva superior rota Su cofre dañado Marco radiador también dañado Su radiador y condensador doblados, igual que el enfriador de aceite El motor aparentemente completo Portafiltro de aire roto El aceite de motor sucio La tolva rota, igual que su ventilador Algunas polias se están rozando Portafiltro, lado derecho también roto Alcanzamos a ver un módulo Se encuentra dañado Salpicadera doblada Salpicadera doblada Ring delantero tallado La llanta completamente baja Posiblemente dañadas o parabrisas Estrellado No cuenta con el espejo Las puertas, ligeros rayones Pasamos al interior Vestiduras de piel Las vestiduras desgastadas La camioneta automática Cuenta con estéreo original Bolsa frontal del volante activada Al tablero le hacen falta las molduras Del lado izquierdo En la parte baja Sus vestidoras en la parte trasera En la cajuela Alcanzamos a ver el gato Unas señales de carretera El extinguidor Cuenta con la llanta de refacción La llanta trasera Un 50% de vida Su fascia Trasera presenta varios tallones Pequeñas abolleduras En la parte central Calavera derecha rota La tapa cajuela No abre Su mecanismo Posiblemente dañado Varios rayones en el costado La puerta trasera abollada En la parte baja Le hace falta la moldura La llanta desgastada Su rin tallado Puerta delantera dañada Su cristal roto No cuenta con el espejo Salpicadera dañada Suspensión delantera Ligeramente chueca La llanta rota El rin de aluminio doblado